Hola, hola, buen día, queridos amigos. ¿Cómo pudieron descansar? Sí, claro, poco y mal con estas temperaturas, pero la presión atmosférica está alta y justamente es la responsable que todavía no tengamos tormentas sobre el cielo de la ciudad de Buenos Aires. Hacia la noche comienza la probabilidad que se produzcan algunas y estas tormentas vemos el pronóstico extendido que nos está diciendo que de la noche del lunes y la primer, primer parte del martes es altamente probable que se produzcan algunas y desciende la temperatura. La de hoy, 35 la máxima para mañana, 25. Esperemos que se cumpla, recuerde, esto es un pronóstico. Miércoles y jueves, muy lindo el tiempo, mucho sol. ¿Qué te parece, Silvita? ¿Te gusta? Muy buen día, ¿te gusta el descenso, no te gusta? Me gusta el descenso de la temperatura, no me gusta el tema de la lluvia, así que veremos en las próximas horas qué hacemos, si traemos o no traemos paraguas los que salimos a las 2, 3 de la tarde de aquí del canal, ¿no? Efectivamente, mira Silvia, creo que no todavía a esa hora. Perfecto, perfecto. Bueno, Nadia, ¿vemos algunos de los mensajitos? Los que estaban pendientes, los que seguramente ustedes han acercado para comunicarse con Nadia, para saludar por las fiestas y que tienen que ver con los buenos deseos. Empezamos por Mauricio Ezequiel Lucero. Dice, acá están los pan dulces que estoy haciendo. Nadia, me salieron riquísimos, se ven bárbaros. Mauricio, se ven lindísimos, qué bueno, ¿eh? Qué bueno, qué bueno. ¿Cómo sabés hacerlos, eh? Y Aide ahí, Ezequiel pasó. Sí, Aide, gracias. Dice, qué onda que tenés, Nadia, se los ve felices, es así, así que muchísimas gracias también. Lo disfrutamos, Aide, lo disfrutamos, ya que hay que levantarse temprano y hay que estar bien, ¿qué querés? Que estemos mal a esta hora, ¿no, Aide? ¿Y cómo va a estarmar Laura Ester Pavón? Mirá, nos muestra un amanecer despejado. Feliz Navidad para todos desde Boca, Riacho, Pilagá, en la provincia de Formosa. ¡No, Formosa, formoseños! Besos, saludos para toda Formosa, gracias. Pasamos ahora a José Luis Moreno. Dice, hola, Nadia, sos muy hermosa. ¿Me podés decir cómo va a estar el clima en Neuquén, capital? Vieron las cenizas del volcán en las últimas horas desde el lago Marimenucos. Ah, sí, qué complicado lo del volcán, ¿eh? José Luis, José Luis, sí, complicado. Oye, el tiempo con calor, José Luis, con calor. Hoy, dice, está ahí el aire más fresco, queriendo pasar, pero le cuesta, le cuesta. Y Madari Leguizam, dice Nadia, qué calor. Por cómo me gustaría estar en Rusia. Mi amor, sí, sí, casi 40 bajo cero en Rusia. Ucrania también hay 35, 38 bajo cero. ¡Qué frío! Corea del Norte, 40 bajo cero. ¡Uy, qué frío! Bueno, por ahora nos quedamos acá nosotros, de todas maneras. Sí, con los títulos, ¿no? Claro que sí, con los temas más importantes que ya compartimos con ustedes. Estos son dos adelantos de Visión 7 Mañana. Robos organizados a supermercados. Las penas serían de entre 3 y 10 años de cárcel. La justicia los investiga y la relación con sectores gremiales. En este contexto, en 3 de febrero, detuvieron a Héctor Sforza. Relacionado a camioneros, los implicados recibirían penas de entre 3 y 10 años de cárcel. Aumentaron las ventas navideñas un 35% más que el 2011. Es una proyección de fe de cámaras. El crecimiento del 35% en comparación al año pasado se da en los shoppings. Esta madrugada finalizó justamente la noche de los shoppings con descuentos masivos en los centros comerciales porteños. Muchísimas gracias, Silvita, por estos títulos. Gracias, Silví, por compartir esta mañana tan calurosa con nosotros. Y ahora tenemos... A nuestro amigo otra vez, a Hugo Palamara. Porque vos sabés que hay muchos que hoy no trabajan, pero otros que sí. Muchos otros que sí, claro. Para ellos que se levantaron tempranito, Hugo contando los ingresos a Capital Federal, el funcionamiento de los trenes, las seis líneas de subte, el premetro, cómo funciona todo hoy en esta mañana feriado. Como no, Karina y Naya, ya estuve viendo el trenero con que llegó Papá Noel hace algunos minutos y lo hacía con las luces bajas encendidas. Más hay que tener en cuenta que hay mucha gente que transita por las rutas y haga precisamente como él transite con las luces bajas encendidas en la ruta y en la ciudad porque ayuda a prevenir siniestros viales. Con esta recomendación básica vamos a ver qué está pasando en el área central con muy poco tránsito en las avenidas porteñas. Todavía algún movimiento de la madrugada, pero fundamentalmente el clima es el de un día casi no laborable. Las autopistas de ingresos, si uno compara lo que ocurrió el día viernes, vemos que la circulación es intensa pero sin complicaciones y de a poco nos estamos acercando ya al último día del año y a partir de enero seguro vendrá el remanso para quienes se queden en la ciudad. Vamos a recordar precisamente que hoy está permitido libre estacionamiento de 7 a 21. Esto en las avenidas porteñas exceptuando Huergo, Madero, Sainz, 9 de Julio, Perito Moreno, La Rábida, General Paz, Lugones y Intendente Cantilo. En estas avenidas no se puede estacionar, en el resto sí, por supuesto, respetando los lugares que usted ya sabe que no se puede hacerlo habitualmente. Por ejemplo, rampas de discapacitados, ascenso y descenso de pasajeros, lugares también para carga, es decir, teniendo en cuenta la bicicenda tampoco, el resto sí se puede estacionar. Los servicios, el ferrocarril, habíamos dicho Roca, se está normalizando muy lentamente a Glew, el resto por ahora lo hace con demoras, el resto con pocos pasajeros y de acuerdo a los cronogramas señalados. Volvemos en minutos, hasta luego. Gracias, Hugo, querido. Y aquí quiero contarles, quiero mostrarles el mapa de las lluvias, porque además tenemos alertas meteorológicos. En este mapa de las lluvias, en la zona cordillerana del norte, centro del país, viento muy, pero muy fuerte. Además, en la precordillera, viento sonda, especialmente en la región de Cuyo, aquí en el sudeste de la provincia de Buenos Aires, lluvias intensas, y también en la zona cordillerana del norte de la Patagonia. Para el martes, las lluvias se desplazan hacia la zona central del país, allí en el centro del litoral. Usted puede ver el color, además, muy intenso sobre el sudeste de Buenos Aires. Miércoles, ¿qué pasa con las lluvias? ¡Qué azul, qué fuerte sobre la zona central de nuestro litoral! Nos vamos al jueves. Bien, las lluvias intensísimas para la provincia de Misiones, aflojan el resto del país. Bueno, queridos amigos, vuela el tiempo, vuela realmente, que vuela la temperatura máxima para hoy, 35 grados. ¡Qué calor! ¡Ay, pero Papá Noel se va a derretir, pobrecito! ¡Mirá lo de Papá Noel! ¡Mirá qué lindo! ¡Mirísimos amigos! ¡Hola, hola, hola! ¡Y esta bolsa tan grande que traes! ¡Oh! A ver qué me trajo, qué nos trajo. ¡Un regalito! ¡Ah, nadie te... ¡Mirá vos! ¡Mirá vos! ¡La señorita primavera, mira! Bueno, feliz nochebuena para todos, eh, queridos amigos. Gracias por acompañarnos, aquí estamos, esperándolos cada mañana, la producción, todo el equipo de la parte operativa del canal. Muy, muy feliz nochebuena, muy feliz nochebuena. ¡Ay, esta bolsa que me separa de vos, mi amor! ¡Sacamos esta bolsa! ¡Ay, dale un beso en la nariz de zanahoria! ¡Qué lindo, eh! Bueno, amigas, feliz nochebuena, feliz navidad, que lo pasen muy bien, a pesar del calorón, va a ser, sí, a la noche probablemente alguna tormenta, pero recuerden, este es un pronóstico, lo que sí vamos a tener es mucho calor. Hola, ¿cómo estás? ¡Feliz Navidad! ¡Feliz nochebuena! Bueno, la noche pasamos por agua, entonces. Creo que sí, pero... Hay probabilidades. Probabilidad. Hola. Felicidades, feliz nochebuena. Hola, hola, hola. Pero, mirá, Kari, puso esta bolsa en el medio de los dos. ¿Qué querrá decir esto? Bueno, siga con visión siempre. Trigal, donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, trigal, ay, trigal. Dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal. Trigal, trigal, ay, trigal. Trigo maduro allí en tu pelo robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal. Dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida si es mío tu trigal. Trigal, que si es mío tu trigal. ¡Trigal! ¡Trigal!